El pasado lunes Talía subió un video en su cuenta de Instagram donde le muestra a sus seguidores el tratamiento facial que se hace para poder lucir una piel de porcelana y verse jovial a sus 50 años. La intérprete se ha unido a la lista de celebridades que no tienen miedo de mostrar los arreglitos que le tienen que hacer, pero ha recibido críticas por eso. En el video que recibió críticas, Talía sale acostada en una camilla mientras que tiene el cabello recogido para que los pelitos no les molesten en su tratamiento. A simple vista, se puede notar que la cantante solo viste una toalla blanca. No tiene miedo a mostrar de más, ya que en dichas imágenes se muestra muy natural con sus fanáticos. La cantante le pregunta al especialista qué es lo que le está haciendo y la mujer le responde, ahora estamos haciendo una simulación del músculo para recordarle al músculo dónde tiene que estar. De acuerdo con el portal People in Español, el tratamiento facial al que se somete Talía y del que recibió críticas, se trata de uno con rodillos que contienen electricidad que ayudan a la estimulación del músculo. Rusia está bombardeando objetivos de infraestructura para desgastar al gobierno y al ejército ucraniano, mientras se prepara para un nuevo asalto sobre el este del país, dice el ministro de Defensa de Gran Bretaña. En una actualización de inteligencia, el ministerio señaló el jueves que avanzar en operaciones ofensivas en el este de Ucrania es el principal objetivo de las fuerzas militares rusas. De acuerdo con lo publicado por The Associated Press, Moscú está atacando la línea de control en el Donbass. Esta región separa las zonas en manos de Ucrania de las controladas por los separatistas prorrusos, con artillería y ataques aéreos, apunta AP. El ejército ruso está atacando además infraestructuras en el interior de Ucrania, para degradar la capacidad del ejército ucraniano de restablecerse e incrementar la presión sobre el gobierno ucraniano, apuntó el informe británico. Adrián Ávila está acusado de dos homicidios en hechos separados y un juez en Nuevo México le permitió salir con libertad bajo fianza. En un hecho sin precedentes, el departamento de policía de Alburqueque expresó su malestar por la decisión del juez que liberó al joven. El APD cuestionó la decisión del juez Stanley Witteig en su cuenta de Twitter. Un juez liberó a un sospechoso de asesinato de la cárcel. Adrián Ávila está acusado de dos asesinatos separados. Piénsalo, dos asesinatos. Este sospechoso es parte de la raíz de la violencia con armas que vemos en Alburqueque y el número de homicidios. Los departamentos de policía en Estados Unidos no suelen cuestionar las decisiones de los jueces de manera directa. El caso del joven Adrián Ávila de 18 años es particularmente relevante porque el muchacho, pese a su juventud, ya es el presunto asesino a balazos de Donnie Jacob Brown y Elías Otero. Por ley, todos los jueces criminales en Estados Unidos deben ofrecer a un detenido la opción a que enfrente su proceso penal en libertad bajo fianza. Sin embargo, cuando el presunto criminal ha cometido delitos particularmente graves, la mayoría de los jueces deciden no otorgar la libertad bajo fianza. El sistema eléctrico de todo Puerto Rico sufrió la noche de este miércoles 6 de abril un apagón masivo debido a un incendio en la planta de generación de Costa Sur y el servicio puede tomar en restablecerse de 12 a 24 horas, informó la agencia de noticias EFE. Los bomberos del municipio sureño de Ponce y Guayanilla, desplazados al lugar, lograron extinguir el fuego y ahora trabajan en las labores de enfriamiento, según informó en Twitter el negociado del cuerpo de bomberos. Pese a ello, según pudo constatar EFE, el corte de luz se mantiene en zonas de San Juan y alrededores. El gobernador, Pierre Lucie, informó en Twitter que se registró una avería crítica en la Central Sur, que ha provocado que todo el sistema de energía se proteja y salga de servicio. Pierre Lucie dijo que se daría prioridad a los hospitales y otras instituciones cuando tuiteó, insto a todos a mantener la calma. Preliminarmente se estima que tomará aproximadamente de 12 a 24 horas en restablecer el servicio, dando prioridad a los servicios hospitalarios y de primera necesidad, explicó.